El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático incluye al exdirector regional de la Agencia Federal de Protección Ambiental, EPA, el ingeniero Carl Sutherberg y otros expertos de la academia que hoy presentaron al público el borrador del plan a seguir para que Puerto Rico pueda tomar medidas. Tenemos varias recomendaciones. Una es que Acueducto disminuya la pérdida de agua en el sistema de distribución de un 60% a un 17%. Llegamos a un 17%, vamos a tener tres veces la cantidad de agua que produce Carraízo disponible sin construir un nuevo embalse. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que aprender a reutilizar las aguas usadas tratadas para todo menos agua potable. Claro, lo que se llaman las aguas grises. Las aguas grises que se pueden usar para agricultura, se pueden utilizar para regar áreas verdes, lavar calles. También estamos recomendando utilizar precisamente las aguas usadas tratadas para establecer unas barreras hidráulicas para evitar que el agua de mar entre a los acuíferos. El foro que se celebró en el recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico coincide con la celebración hoy del Día Internacional de Concienciación sobre Cambio Climático. Una serie de cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones climáticos, lo que produce temperaturas extremas y fenómenos naturales cada vez más frecuentes e intensos. Los efectos son múltiples, así como las estrategias para frenar su avance. En la medida que generamos más basura, tenemos más vertederos. Y en la medida que tenemos más vertederos, se producen más gases de efecto invernadero, entre ellos el metano. Los gases de efecto invernadero tenemos el dióxido de carbono, que es el más abundante, pero tenemos el metano, que es más impactante 23 veces que el dióxido de carbono. Por lo tanto, hay que reducir metano en los vertederos, sobre todo por la cantidad de basura. Contaminación ambiental no solamente está provocando cambios acelerados en nuestro clima, también nos está enfermando. De hecho, hay estudios realizados que indican que estamos consumiendo tanto microplástico que semanalmente es el equivalente a una tarjeta de crédito en nuestro estómago. Nuestros consumidores son poco exigentes. ¿A qué me refiero? Nosotros seguimos yendo a la cafetería y me siguen dando una bolsa de plástico que ahora, que fue el peor negocio que hicimos, ahora no las venden y son más gruesas. Nosotros vamos a una cafetería y compramos un almuerzo en un envase plástico de fonds. Que ese envase, cuando la comida entra a ese plástico caliente, se inserta a la comida. Entonces, de manera que nuestros clientes son poco exigentes con eso. Nosotros lo tomamos por sencillo, por bueno, por válido y bueno. Y eso es malo. Nosotros tendríamos que comenzar a exigir que cuando yo voy a una tienda y me dan una bolsa de plástico, decirle, mira, no, yo quiero una bolsa de papel. Para más información sobre las medidas recomendadas y qué puede hacer usted desde su hogar o lugar de trabajo, puede entrar a la página del Departamento de Recursos Naturales www.drna.pr.gov. Desde Carolina, Mayra Acevedo, Noticias 360.